Y muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a otro capítulo más del Road to Challenger Estamos en la tercera partida de la promoción a Master Hemos ganado la segunda, hemos perdido la primera Y ahora estamos con una partidita de Karim Top contra Sion Y bueno, pues como vamos contra Sion, Sion es daño físico, así que nos queremos comprar la armadura de tela Así que si nos queremos comprar la armadura de tela, pues nos hacemos los fantasmitas Y bueno, empezamos con la Coup Y también decir gente, que recordad que si queréis aprender de Karim, si queréis mejorar Pues os recomiendo que os paséis por mi guía de Karim que hice hace no mucho Está en el canal de Youtube, buscad en la playlist de guías, ahí la tendréis Porque la verdad que Karim ahora mismo es easy win, easy job Venga caballo, muévete Vamos ahí caballito, venga, da vueltas, ponte contento Head top Gang me Seguro que se va a poner más de uno ahora Pero se lo dio en coña, se lo dio en coña y se nota Es ironía, la gente no me diga A la vez, normal que te banees, no... Es coña, y se debía notar Espero que también lo haya notado en uno Vale, vamos a estar Corre Karim Bueno, al nivel 2 nos ponemos la W Y Sion a gastar el tele por aquí en el Minion, ¿no? Para aquí tampoco le puedo jugar demasiado He sido, he puesto mucho más línea quizá Madre mía, a ver si esto vaya a hostia pegación Ahora va a pushear en la línea También le he hecho gastar ya muchas pociones Eso está bien Ahora si le consigo esquivar una Q le ganaré el trade Si no le esquivo la Q me ganaré el trade a mí Voy cargando mis Qs A ver, es que él ahora va a conseguir nivel 4 No es tontería realmente, escuchad Se está maxeando la E, creo, eh Ha tragado una muy buena hostia con la E Uy, eh, Karim No, puta pasión, ve, tío O sea, venga ya, tío Bueno, contra Sion Creo que aunque haya empezado con armadura Lo más inteligente que me podría hacer Son las otras botas Así que Me voy a comprar esto Para tener algo de maná y cooldown redacción Pero Las botas que me voy a rushear van a ser las otras botas Lo que de esta forma voy a tardar bastante en tener En tener Nada, no tendría que haberme comprado esto Debería ser Más haber ido directamente a por las botas con MR Tonto O sea, este ítem que me he comprado aquí es estúpido Y la línea se le ha quedado perfecta a él, tío Qué cabrón, macho O sea, me lo he cargado Y ha salido ganando él de mucho, ¿sabes? O sea, ha sacado mucha ventaja, tío Por la puta pasiva Y por Por la puta pasiva Y por como se le ha quedado la línea Pero bueno Y lo dicho Error mío de haberme comprado esto Pero la verdad que quería Esto al menos me va a dar mucho Mucho para spamear Mucha excusa con tracción Y aparte también me dará algo de armadura Me vendrá bien Y ahora me saca un poco de level Debido a eso No es nada malo este sillón, tío Yo creo que ahora hasta lo puedo matar, ¿eh? Tal y como está, de vida y tal Bueno, mira, va a ser O sea, me puedo quedar en verdad Pero bueno Si me vienen a quedarme, me puedo mover No, no, ven Me voy a quedar porque a la que me bula el Ignite Lo puedo hasta matar muy fácilmente Con el Ignite Aparte a base de W y Q's Bueno, me has quedado W Hombre, pero espérate Pensaba que tendrías que haberte esperado un momento A que cargase un poquito el activo Voy a comprar las botas ahora A estos Hijo de puta, tío Voy a tener que gastar el tren Por un top yo también No quiero perder farmeo La verdad que si el contra Karim no va nada mal Ya lo vemos aquí En la S Vamos a ver ¿El Blank dónde está? Debo volver para todo Bueno, al menos ya le he dado un kill a uno de mi equipo Le vendrá bien A ver si esa forma de Blank empieza a hacer algo más de Snowball Estáis viendo el daño de Sion, tío Es insano Al ser un puto tanque Es insano A ver, he tirado así Y vuelvo a las Home Wars Comprar las Home Wars Y también el texto de daño Bueno, abajo han conseguido ahora matar Encima nos hemos llegado al primer dragón Y también Vale, la torre Así que... Es que es muy imposible esquivar esa Q A ver si la tira bien Dos kills que le he dado a la Le Blank aquí por la cara Así que la Le Blank ya va tofideada, tío Ya se va a 4-1 Contra un Sion siempre lo que tenéis que intentar Si lo queréis matar es Bloquearle el camino hacia la torre Así que por eso le he tirado la ultimate detrás Y me posiciona detrás Si quería escaparse Pues tenía que irse por el río Y bueno, pues entonces Rápidamente se ha movido mi medio Y se ha llevado el tío La León no se había caído Qué mierda Al menos ya ha vuelto Voy a intentar tirar la torre Oh, qué buena ha sido esa No he intentado esquivar muy bien Pero lo he hecho muy bien Bueno, así al menos nos vamos a llevar el tío Oh, no Hasta ahí la tropa gufi Casi me escapo, en verdad Qué buena es esa Voy a tirar el teleportador aquí Ahí mataremos a alguien seguro Leona, Leona, Leona Madre mía la Leona De Blanc lo mato Dale, Leona tío está en otro mundo Se, no sé O sea, se cae Eh, habéis visto la RS Habéis visto lo que ha tardado en reaccionar De ir a por Jinx No sé Está en otro mundo Completamente De ir a ver Geld Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver... ... 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 Tío, o sea, es que hasta los de su propio equipo Lo dicen, hasta los de su propio Equipo, el Sion coge y dice Apuesto a que el Cheran El Cherath está Está drophackeando Los ha tirado a todos, tío En serio, tío El Cherath, o sea, lo más Es que es lo más descarado que he visto Qué asco de persona, tío Y dale, todo mi equipo se cae Todo el rato, tío Todo mi equipo se está cayendo todo el rato, tío Ahora tenemos que ir ahí, bro La Jinx ya se lo está haciendo A ver si ya está donde ¡Lol! ¡Qué buena esa del cera! Ahí me la le hago No se hacen todo el comeback ahora Te morirás seguro, ¿no? No va, tío Ah, qué asco de partida, tío O sea Si estuviésemos en putas igualdad de condiciones Ganaríamos, tío Pero al Nunu se le ha caído la conexión 50 veces, tío La Leona Lleva FK toda la partida, tío Esto me huele muy raro, tío Pero bueno, voy a tirar Hay un TP Estudio No puede ser Se ha salvado la Jinx Se ha salvado la Jinx Si llega a morir Esto ya era super worth Y trae a Inhibidor Si moría la Jinx Era un puto Inhibidor Bueno A ver Realmente de aquí Quien me está haciendo daño Es la Jinx Así que me voy a hacer Armadura Me voy a hacer Una maña de espinas Para que la Jinx No me pueda matar Voy a farmear Debería comprar más wars Estoy comprando una puta mierda De wars Pero os aseguro que Chiraz Yo creo que ahora ya se va a quitar los scripts Porque le hemos puesto hasta por el barral ¿Sabes? Del palo Este palo es scripted seguro Así que yo creo que el Chiraz Va a dejar ya de utilizarlos Pues si no Le van a permanear 100% O sea si Si es scripted Y después de que hayamos puesto Que está usando scripts Lo sigue usando Le va a caer el permaban 100% Pero 100% Personaje OP tío No 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 Kill me Está encajado Dale, hola como ha fallado esa ultimate Zonias, zonias, zonias Que maragasho Vaya partida, tío, vaya partida La tenemos ganadísima Y por tonterías, tío Está esto muy random ahora Le damos buenas ultimates de Leona, tío Una buena ultimates de Leona significa matar a Jinx Significa matar a Chedda, tío Son dos campeones estáticos Eso para Leona debería ser un caramelo, macho Voy a jugar a Vision por aquí No, 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 no Entonces, eh Mirad las ultimates ¿Fallar alguna? No, 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 no No podemos ganar esto, tío Vámonos, vámonos Disengage todos, tío Miros de aquí Es suyo, es suyo No se puede luchar eso O sea, si lo luchamos ahora mismo No lo perdemos Pero ¿Por qué te acercas? Por favor No te acerques, tío Qué asco, tío Me está poniéndome nervioso esta partida, macho No es una partida que estaba ganada Si no... Es que en el momento que íbamos a pushear, tío Nos han tirado la partida No hemos podido pushear, tío La partida sale... Sale de alguien Qué rabia, tío En serio, tío Qué impotencia En el momento que les hemos matado Y íbamos a tirar el inhibidor Se ha petado la partida, tío Y después justo ha vuelto Pero en uno se ha caído Tres o cuatro veces igualmente, tío Qué rabia Qué impotencia Qué impotencia, tío En serio, o sea Parece que estoy llorando por llorar Pero de verdad Estoy seguro que esta partida Si no nos llegan a tirar la conexión En ese momento Que se ha petado la partida Cuando estábamos Justo ya les habíamos matado a todos Estoy seguro que el inhibidor cae Y la partida va de otra forma Pero nos han tirado la conexión Y cuando les habíamos matado Y podíamos hacer cosas No podíamos jugar la partida Encima, hemos vuelto Leona ha estado a FK Durante todo el early game Nuno ha estado a FK después Cuando nos han estado tirando esto Porque se le caía O sea, le volvía Y se volvía a caer instantáneamente Han conseguido ahí dos dragones Y qué rabia, tío Qué rabia Porque estoy seguro Que no hicimos ganar esta partida, tío Y merecíamos ganar O sea, hemos jugado mejor Que el otro equipo, tío Si la Leona hubiese estado Durante la partida También lo hubiésemos ganado, tío Guys Por nueve cheraz Reportar al cheraz, tío Porque lo más descarado Que he visto, tío A ver ¿Dónde está esto? No hay un... Voy a poner negativa actitud O si Voy a poner probablemente Por si acaso Pero Pues bueno, gente Vamos a echar la última Bueno, la última no Vamos a intentar acabar la promo Voy ahora mismo 2-1 Perdiendo 1-2 Así que voy a echarme otra partidita A ver si acabamos la promo Pero qué rabia me da esta partida Es que esa estaba ganada Estaba ganada 100%, tío Estaba ganada Y bueno, pues Para la gente de YouTube No sé si no subir esta partida Porque es que ha sido bastante triste Y aparte al final Me he enrabiado bastante Y no debería enrabiarme Pero bueno Soy una persona igual que todos Y... Y el momento de la partida Pues te calientas Y más si ves Depende de qué cosas Que te enrabias Y... Pierdo el control En este caso Pues debería quizá Haberme centrado más en la partida Y da igual que tuviese Da igual que fuese script o no Pero... Haber estado más calmado Y probablemente quizá Hubiese pensado algo Para poder ganar la partida Aún así, bueno Pues gracias por haber visto la partida Y vamos a seguir con más solo queues En la promo Vamos a jugar Vamos a acabar la promo Si la ganamos bien Si no, pues Se ganará mañana Y se subirá mañana a Master ¡Gracias!